Pues esperemos que salga pronto. Bueno, predicción acabada, vamos a empezar así que... Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video Dragon Ball Legends y vamos a hacer las Summons al banner de Super Baby 2 Legends Limit. Teníamos ganas de un Baby, LF, y por fin ha llegado, y el banner no me parece ni tan mal, pero bueno, buscamos principalmente las dos nuevas unidades que son las que queremos en el día de hoy, así que, sin más, vamos a empezar estas Summons, la peor parte para mí, y a ver si es posible que salga prontito en 3, 4 o 5 rotaciones. Por cierto, el skip me lo tengo que tapar. Pongo el trapito. Empezamos bien en Namek, es nuestra estancia habitual. Eso es. Y bueno, aquí estoy también una vez más con mi gente querida y maravillosa chat, acompañándome en el directo de Twitch. Ya han hecho su predicción también de si sale en 5 rotaciones o no. Vamos a ver qué pasa. Tengo miedo. No quiero comentar mucho, hoy tengo una mala sensación. Hoy no, 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 no. Es que se ve, se ve, se ve que ya no, se ve, ¿sabes? Y la cámara encima se queda petada. Ok. A ver, espérate porque la cámara encima está parpadeando al máximo nivel, ¿eh? La cámara encima está queriendo morir. Ahí está. No, se va a quedar pillada más veces, ¿eh? Hoy se está quedando parada todo el rato. Así no me puedo concentrar para las sumas, la verdad. Ay, Dios. Así no me concentro. A mí me parece que baby, sí. La cámara sabe cosas, no sé yo. Venga. Estamos empezando. Es la primera rotación para los que estoy llegando por aquí, ¿vale? Acabamos de empezar. Si sale Trunks, pues bueno, seguramente me salga la animación de Trunks, seguramente me salga Trunks. Si sale Bardock, seguramente me salga Bardock sin Super Saiyan, y me salga Trunks. Vegetta. Bueno, pues un Sparking. Un Sparking. Y ya está. El cielo no nos garantiza absolutamente nada, así que... 0,5, ¿eh? El banquillo para Super Baby. 0,5. ¿Vamos a la de Exor Heiger ahora? Sí, venga. Tira. ¿Cómo la somos? Acabamos de empezar. Es que llegáis y acabo de empezar. O sea que... Tranquilidad. Dos Sparkings. Aquí se ha elevado. Bueno, me vale la Extreme, me sirve. Bueno, tenemos la cámara tonta. Genial. A ver, un segundo, porque tengo la cámara idiota. No, 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 no. Está la cámara en plan gilipollas. Hoy tiene el día, ¿eh? La cámara. Pierde Goku. Podría perder. La verdad. Podría perder. No pierde. Bueno, hay dos Sparkings. Vale. ¡Guau, Kari! ¡Qué mal! A ver, y es la primera rotación. Ya estoy diciendo que mal, ¿sabes? Pero realmente es como guau. Oye, pues ¿cuántos es Sparkings? ¿Alguno? ¿Alguno potable? No, ¿verdad? Sí, no, la cámara está... No, hoy tiene el día tonto. Pero no es la cámara como tal, son las conexiones. Algo me falla atrás, en el ordenador. No es la cámara como tal. Pero bueno, es lo que hay. Volvemos a Namek. En casita. Nunca te fuiste, ¿no? Yo vivo aquí, en Namek. Las conexiones no quieren trabajar. No. Cuando empiezo a fallarme todo por ahí, no hay nada que hacer. ¿Cómo lo daría? Bueno, pues con la tontería vamos a terminar con la gratis la primera rotación. ¿Estás calentando? Ya. Ya he calentado una rotación, ya. Ya he calentado, ¿no? Madre mía. Venga, Sparking, otro. Vamos. Confío en Blanca, sí. No sé si estaba gato así, ya, el cooler. Sale, ni de coña sale. Oye, no me jodas. No, en la gratis, ¿no? Guariga. Guariga. Vale, pues vamos a empezar la segunda rotación. ¿Has visto que rápido se van 3.500 cristales? 3.500. Venga, ahora por 3.200 más. Aparte de Bardock y Trunks, ¿qué ganancia? No, ánimo. Ganantizar el F. Vale, es Trunks. Mira, por ejemplo, cuando sale la animación de Trunks, te garantiza personaje nuevo. En este caso, puede ser los dos. ¿Vale? Puede ser tanto Trunks como Baby, porque los dos son personaje nuevo. Y a mí, pues me sale más el Sparking de 1% cuando me salen ese tipo de animaciones. Así que guay. Aquí tenemos a Trunks. Bien, bueno, tenemos ya uno de los dos, que está muy bien. Por lo menos tengo para dar Z-Powers, que tengo bastantes, la verdad. Tengo bastantes. Pues mira, la animación de Trunks, cuando te sale, pues eso, te garantiza uno de los dos personajes nuevos. Si solamente hubiese uno, pues te garantizaría el que es nuevo. Pero en este caso, pues Trunks. Me cagaba. Digo, bueno, estaría genial que me salías los dos seguidos, ¿no? Pero bueno, Jiren, no lo tengo a 14. No sé si se llega a subir aquí, ¿eh? Uf. Jiren a 14. Uf, ¿eh? Podría haber salido aquí los dos seguidos. Hubiera estado bastante bien. Vale. Uf, seis estrellas, Jiren, ¿eh? Seis estrellitas. ¿Sabéis quién no me va a salir? ¿Sabéis quién no me va a salir? Cel. ¿Por qué? Porque lo tengo a cuatro estrellas. Era la de 500. Míralo, qué salado. Vale, pues vamos a seguir. Estamos en la segunda rotación. Por cierto, para la predicción, no os despistéis de la rotación en la que estamos, que luego hay que repartir los puntos. Seguimos. Segunda rotación. Venga. Me cagué y yo. Y yo, pero bueno. Y bueno, me preguntabas también, la de Bardock te garantiza también el personaje nuevo, pero si es Bardock Super Saiyan te garantiza el personaje nuevo Legends Limit. Si es Goku Blue perdiendo, te garantiza también el personaje nuevo, que puede ser cualquiera de los dos. Si es Broly y Vegito rompiendo la dimensión, es el nuevo Legends Limit, o el nuevo Ultra, ¿no? Si en este caso hablamos de personaje nuevo. Estamos en la segunda rotación. A ver, hay oros. Ah, mira, Champa, podía salir Vados. Podía salir Vados. Va. Exor Higer de la segunda. Vados está chiquita todavía. No me fue la... ¿Juego? Le ha costado, ¿eh? Se la ha pensado. Se la ha pensado. No, no he descargado datos, ¿por qué no descargo datos? Porque tampoco me sale la barra baja, así que da igual. Pero se la ha pensado. Una Spark, ¿quién tengo? A ver, ¿de qué año es? Sí, sí, se la ha pensado. Vale, gracias. No, 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 no. No se cae. Ay, para los que estáis llegando por aquí. Mírala, todavía cuatro estrellas. Es que no la estoy subiendo todavía. Estoy en la segunda rotación, ¿vale? Y si sigo tirando es porque no tengo algo. Así que ya sabéis que yo cuando consigo el personaje, adiós. Pero si sigo tirando es por algún motivo. Qué dolor. Bueno, a ver, son dos rotaciones. Vardok no, ¿no? Vale. Pues bueno. Un Sparking tampoco. Vegetta. Un Sparking. Sí, se van haciendo cinco, claro. Todo va aumentando. Habéis visto en la anterior multi que el juego se lo ha pensado mucho para sacar la animación para luego no darme nada, ¿no? Va, dos, salió en la otra. Bueno. Vale, pues la gratis de la segunda. Y ya hemos hecho dos rotaciones. Qué bien. Hombre, evidentemente sigue doliendo. Yo me tengo que reír, no voy a estar aquí llorando, ¿no? Ya me jode. Ya me jode bastante. Para comprar en tienda. No sé rotaciones, son 39.200 cristales. 39.200. Serán unas 15, 13, 15 rotaciones, puede ser. No sé. Ah, es la de Exorhiger, vale. Yo ya no sé dónde estoy. ¿Estamos locos? Bueno. No hay ni a Sparking. Vegetáculón. Vale. Ah, no, no era la de Exorhiger. Estoy flipando. Era la gratis. Vale. Tercera rotación. Tercera rotación. Sí, o sea, son 39.200 cristales. Haces el cálculo y ya está. Tercera rota. Y la predicción sigue activa. ¿Vale? ¿Cuántos cristales has comprado? El Mission Planet lo de mil. El resto ya lo tenía. Por favor, San Jackson. No apetece hacer Sum. No que no me gusta, tío. De verdad, se pasa mal. Si es que no me gusta esta parte, tío. Dices, ay, qué guay hacer sumons. No, no mola nada, tío. No mola nada. No mola nada hacer sumons. Joder. Cámara, te puedes ir a la puta mierda, va. La hostia, tío, con la cámara hoy también. Por culo va a dar. ¿Vas por Super Baby? Lógicamente. Es el nuevo personaje. Trunks está. Pues nada, subirá a las 7 estrellas con Zeta Powers. ¿Puede salir, Baby? Juego. Nada, ya está. 7 estrellas. Venga, va. Estamos en la Exor Higer de la tercera rotación. Ok, vale. ¿Algo es algo? No, no, sí, está bien. Ya lo subo yo a 7 estrellas. Ahora me falta el LF. Oh, baby, baby, baby. En la Monka. Bueno, hombre, pues espero que no se venga a comprar en tienda, la verdad. Espero que no. Te va a dar igual que suba el porcentaje de los Ultras. Te vas a quedar igual. O sea que... Zell Jr. no está el otro stream. Vale, venga, estamos terminando la tercera rotación. Sí, formando futuros Zenkais como si no los tuviera ya a 14 en toda la box, prácticamente. Todo lo que me está saliendo está ya a 14. Mínimo el Zell. No, mínimo el Zell no. Mínimo Baby, que es el nuevo. Mi Zell ya... Pa' que lo quiero. Mínimo Baby. Que es el nuevo. Zell ya me da igual. Aquí, me lo he echado el juego. Venga. No, esto sí no lo nota. Te lo digo que no lo nota. Vale. Terminamos la tercera con la gratis. La única animación así de sencilla que ha salido ha sido la de Trunks y ya está en tres rotaciones. O sea que... No. Otro Sparking. Vale. A ver. A ver, ¿qué será? El Clack Q este me costó que me saliera también lo suyo en su día. Joder. ¿Reinicias? No, no funciona. No. No reinicio. No hago... Vuestros rituales. Hola. No reinicio. Yo no hago rituales extras. Muy bien. Pues empezamos la cuarta. Venga. El truco del reinicio. No hay ningún truco. No hay ningún truco. Cada uno que haga lo que quiera en sus sumos, yo no hago nada. Yo entro aquí, empiezo a tirar y hasta que salga. Y punto. Ya está. Sin más. Es sencillo. Si no sale Super Baby, va a salir. Va a salir, ya te lo digo. Le forzamos a que salga. No te preocupes. No te preocupes. Ah, y todavía esto no está a 14 estrellas. Guas. Vale. Estamos en la cuarta rotación. Yo solamente os quiero indicar por vuestra predicción. Si os da igual, pues bueno. Pues adiós, puntos. Cuando yo ya me haya olvidado, pues adiós. Y si no, hombre, sí que sale, sí. Sparky. ¡No! ¿Aquí? Joder, juego. ¿Por qué? Varios Sparky seguidos, eh. Y ahora la de 700. Exor Higer, venga, juego ya. Yo creo que después de cuatro rotaciones juego ya hasta bien la cosa, ¿no? O sea, yo ya pienso que, bueno, pues podías darme al nuevo LF, que no pasa nada. Que no pasa nada, ¿sabes? Que con tres estrellas me conformo. Que de verdad no lo quiero a mil estrellas. Que con tres me vale. Que con tres me vale el juego. Con tres me vale. Joder, el pool chiquito. Coño, un fake out. A ver. Ahí están. Con tres estrellas me vale. A ver. ¿Qué fake out hay? Si es que hay alguno. Dale, verga. Venga, sí. Fake out. Joder. Vale, pues ya está. Ah, vale, fake out, va. No. Sí. No. Toma su puto. El shiny. ¿Por qué me tiene que tocar el piccolo shiny? Coño, que no lo quiero. Joder. A ver, la multi tiene cojones, ¿sabes? La multi no está nada mal, pero qué pelotas, tío. Joder. Dos LFs, ninguno nuevo y me sale el trunks también. La multi muy bien, la verdad. La multi muy bien. No, Zamasu creo que sube a 14. Bueno, pues ya no te digas a... Ah, pues no, si no, pues acabado. Ah, ya. Bueno, malo, joder. Vaya multi, coño. Infinita. 14, Zamasu. Piccolo shiny a dos rojas. Este ya a siete estrellas. Le quería 14, le quería 14 porque, digo, temo que le den Zenkai y que esté ahí cerquita de las 14 y no tenerlo a 14, ¿eh? Bueno, pues mira. Pues si le dan Zenkai ya está listo, el chaval. Vaya, venga. Buena multi en la de Exorhiger, la verdad. Han sido seis Sparkings, dos personajes Legends Limit y el nuevo Trunks. Bien, venga. Juego. Ahora el Baby. Y de puta madre. Y ya. Aún no te sale Zenkai, pero ¿para qué quiero a Zen? Yo no busco a Zen, busco a Baby. Juego, busco a Baby. ¿Me lo puedes dar ya? Yo no quiero que me salga Zenkai. Yo quiero un nuevo personaje que no lo tengo y al que quiero hacer un showcase. Nada, que no. Cambiamos el cielo, pero da igual. Y creo que estamos en la cuarta rotación, ¿no? Por vuestra predicción. Yo ya no sé por dónde voy. Bueno. Baby. Baby, juego. No me des al Trunks, por favor. Dame a Baby. Coño. Dame a Baby, por favor. No quiero tirar más. Me va a dar el Trunks a 4.000 rojas. Es que va a ser otra vez el Trunks, tío. Me ha salido Trunks ya tres veces, por favor, que no me salga otra más. Tienes 0.25, Piccolo. Tienes 0.25. Joder. Si es que va a ser Trunks. Si es que es Trunks, coño. Joder. Que las animaciones de personaje nuevo para mí son las del Sparking de 1%. Sal aquí, ya. No. Piccolo, me cago en el que. Qué pesado eres, Piccolo. Una roja. Pues nada, de puta madre. Creo que empezamos la quinta, ¿eh? Creo. Ya no sé dónde estoy. Creo que vamos a la quinta. Así que, bueno. Cuida vuestros puntos. Sale Baby en cinco rotaciones. Estamos en la quinta. ¿Será sí, será no? Dame un segundito. A ver, aquí. Ya. Seguimos. Venga. La quinta es la vencida, sí. O la séptima. Sí, da igual. La cámara. A ver, cuando vuelva la cámara en sí, vuelvo de nuevo a poner. Porque mientras tanto, no. Está la cámara gilipollas, ¿eh? Ya parece que va otra vez. Venga, sí, sí, sí. Vale, ya está. Está la cámara toca pelotas. Blue. Dos sparkings. Que no es la cámara, que son las conexiones. Pero todo afecta. Pues nada. Qué divertida. Sumos entre la cámara, el Piccolo Shining. Falta otro, y es. Muy bien. Estamos en la quinta rotación, diría. Creo, porque ya me he perdido. Yo voy a repartir los puntos, ¿eh? Me da igual si habéis estado altentos o no. Hola, Vegetta, ¿qué tal? ¿Me traes a tu versión en poseida? Ya lo tengo a 14 estrellas. Ya le hice shokis al cincar. Al menos sé que hay un sparking, porque, joder. Vegetta referencia. Madre mía. Vale. Vamos a acabar la quinta. Estamos en el quinto step de la quinta. Creo que es la quinta. Yo voy a repartir los puntos en cuanto haga la gratis. Y a partir de ahí, que sea lo que tenga que ser. ¿Cuánto le vas a tirar? Tengo que sacarlo. No es opcional. Hola, Vegetta, otra vez. ¿Qué tal? Eso bueno, salió varias veces ya. Esta, no, estaba en el 0,5 creo. Ah, mira, eso está a 14 este. Vale. La gratis. Qué bien. Qué bien. Adiós puntos, bueno. Adiós puntos, bueno. No, no, no. Multi de mierda, o sea que... Vale. Seguimos, venga. Sexta rotación. Cago en la puta. Joder. Tío, el ultra no me costó ni tanto. Es un no, luego reparto los puntos. Es un no, luego reparto los puntos. El sparking tres veces, tío. Y el LLF. ¿Me tiene que salir piccolo cuatro veces? Que no voy a reiniciar. No sé por qué no se entra... Que no voy a reiniciar ni voy a hacer nada. No, no hay trucos. Es que, no sé, cada uno tiene sus manías. Yo no tengo ninguna, así que ya está, sin más. Yo entro aquí, pulso el botón, pum, pum, pum. Ya está, tirar, tirar, tirar. No tengo que hacer nada más. Madre mía, no ha salido ningún Broly tampoco. Que no quiero que salga Broly, que me da igual, pero... Joder, macho. Como siempre. Eso no es ningún truco, la verdad. Broly de vacaciones. Sí, la verdad que, bueno, han salido personajes Legends Limit, pero... Qué joder, no sé. Venga, estamos terminando la sexta. Qué bien. Yo digo, bueno, puedo tener una racha de banner seguidos en las que me salga el personaje rápido. Así voy ahorrando cristales, de banner a banner. Come pito. Que no quiero un Cell. Que no quiero un Cell. Que me la pela Cell. Me la pela. Quiero al nuevo y punto. Joder. Me la pela Cell. No sé por qué es tan difícil de comprender. A mí Cell no quiero que me salga de aquí. Quiero a Baby, ya está. No quiero a ningún personaje más ahora mismo del banner. Cell es muy bueno. Ya, pero no lo quiero aquí. Si veo el cartel de Legends Limit, que sea Baby. No quiero ningún LF más. Quiero Baby, ya está. Ahí está. El gato. Venga. Se acaba la sexta. ¿Cómo van las...? Pues aquí vamos. PZK. Como siempre. LF... ¿Cuál es el que me tiene, Un ф jack. Esto es un super Saiyan. ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien, ya está! ¡Suscríbete! ¡Uaah! ¡Oye! ¡Bien, Kala! ¡El poder no pasa nada! ¡No! ¡Ahhh! 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 Vale, séptima rotación ¿Ya estás a catorce? Venga, ya estás a catorce Venga, joder Venga, seguimos, vale, fiesta Seis Que bueno Venga, coño Séptima rotación, claro que sí ¿Puedo decirle arickas? ¿Estás tu piel? ¿Vale? flipas vale cuanto más piensas tirarle hasta sacarlo como ves la cartera es que tengo que hacerlo no sé no lo he hecho antes del directo lo tengo que hacer ahora no me toca no sé no es ninguna sorpresa ni ninguna novedad o sea que tampoco me me preocupa no te apetece no vegeta traerme a baby o jaco no sé si no no sé si no no sé si no no sé si no Si el puto baby no sale, coño Venga, otro Jiren Tócate los cojones Ya no te doy set of powers Que te den por culo Esta era la séptima, ¿no? Joder, que asco Este es que me aburra hacer zoomos Que asco Pues na No va a gastar A ver que es para quien Venga, otra más Ole Sale antes de los 40.000 Ya, porque cuando llega a 40.000 Que no voy a llegar Ya está comprado en tienda Así que obviamente Se viene tarjetazo No lo he hecho antes de ir directo Porque no me ha dado tiempo Lo tengo que hacer ahora No hay ninguna diferencia O sea, lo hago siempre ¿Ya tienes a baby? Si, por eso sigo tirando A ver si me sale Si ¿Quién? Sai ¿Quién? Oh Ponto no, ba... Que no, ba... Kanoi no... Do... ¿Opкаi... ¿Cuántas monedas vas? Las que sean necesarias para comprar al personaje en tienda. Es decir, 50. Claro, es que preguntarme, ¿ya tengo a Baby? Evidentemente, si lo tuviera, no estaría tirando ya. Estaría haciendo el equipo. Pero no, aquí estoy haciendo 40 minutos de Summons, que estoy aburrida, ya. ¿Quieres salir? Por ahorrarme el proceso, básicamente porque me apetece hacer el Shogu. Es menos mal que empiezo pronto, porque esto tarda, ojo, de verdad. O dos horas haciendo Summons, siempre. Qué asco. Que no voy a reviciar. Que no seáis pesados. Sal. Una hora, ya. Es que a mí me aburre hacer Summons. O sea, me aburre. A mí no me divierte estar aquí haciendo una hora Summons. Me parece lo más aburrido del mundo. Estoy pulsando la pantalla. En vez de hacer pull, estoy pulsando así. Me aburrido del mundo. ¿Tap en Summons? Sí, ¿no? Claro, estás haciendo taps. Madre mía. Lleva tocando haciendo Skip. No hago Skip nunca. Por mucho que me aburra ver una hora de Summons, no hago Skip nunca. Ay, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Daños colaterales. Tu suerte es parecida a la mía. Mi suerte es única. Es para aquí. Va mal la cosa. Como siempre. Nada nuevo. Nada nuevo. O sea, yo vengo con la idea de hacer los pitis. A comprar suerte no, a comprar posibilidades. No se compran suerte, se compran posibilidades. La suerte no se compra. Es posibilidad. Ahora sale aquí y me parto la polla. Venga, a verlo que si sale. Ya digo. Tiene que salir a la fuerza. O sea, sí o sí va a salir. Creo que lo tengo justo para comprarlo y en tienda. No, cuando termine de Summonar voy a hacer los Shokis. No voy a ponerme a jugar, right? ¿Nani? Tengo yo un dolor en el pecho que flipas. Hostia. Buah. Esta sería, creo, la novena rotación. O sea, para que vosotros os hagáis una idea de lo que son nueve rotaciones y que no te salga el nuevo personaje de Legends Limit y que te haya salido el Piccolo Shiny 40.000 putas veces, ¿sabes? O sea, que fíjate. O sea, para que os hagáis una idea de lo que es hacer Summons. No, en Ultra no me costó tanto. Y mira que es el banner al que más temo. En este banner ya sé que como no... Lo puedes comprar en tienda. Ya está. El banner de Ultra es que no lo puedes comprar. Ahí sí que sí es un suicidio. No, es que tenemos un banner cada dos semanas. O sea... Es que la realidad es que tenemos un banner cada dos semanas. Y la gente me está diciendo que quiero un Ultra dentro de otras dos semanas. No sé qué os pasa en la cabeza. Ahora, donde han salido los LFs han sido como en dos o tres multis así, sueltas, aisladas. Pero vamos, que... Un cojón de cristales para tan pocos LFs, te diré. Igualmente. Sí, ya lo sé, queda igual lo que gastes. Sí, yo estoy acostumbrada de esto ya. No, encima, los que piden el Ultra seguramente no tengan ni cristales para tirar por otro. Sí, es duro. A mí me jode más que a nadie. Pues nada. Aquí ya. Hay que sí. Todavía no me han salido todos los LFs de relleno. Me faltan un par. Me faltan un par. Madre mía. Juego, no te lo pienses. No te lo pienses, juego, porque ya sabemos lo que hay. O sea, no te lo pienses. ¡Hm! Otro piccolo. Otro piccolo. Yo flipo, tío. Yo flipo, tío. Flipo. A 14 ya, claro. Bueno, pues he subido a Zamasu, a Jiren y a Gogeta Super Saiyan 4 a 14 estrellas. ¡Ole ahí, coño! Venga, claro que sí. Ahora, a ver si conseguimos sacar el puto personaje nuevo. Eso es, hostia. A 14 ni tan mal. Sí, lo uso cero. Me viene bien, la verdad. Lo uso en total de cero. Racha tiene sentimientos. Yo también los tengo y no tiene compasión ninguna, así que me da igual. Y yo también los tengo. Seguimos. Y yo también los tengo. Es que ya no miro ahí, ya no da igual. Sí, te di sin querer a ti, a ti te di sin querer. No pasa nada. No os preocupéis. Foto del celular por Baby, sí. Seguro que eso me trae a Baby. Daño colateral, correcto. Porque el chat se me mueve y bueno, cositas. Lo intento, intento que no se me vaya, pero se me va. Y no me corto un pelo. Bueno, bien. Bastante, bastante pereza. Si es que da igual el cielo. No. 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 Dámelo juego ya. ¡Ole Jiren! Vale. No me salió ninguno de los dos en 12.000 cristales. Y te quejas. No, y faltan los duales también. Aparte de Cell faltan los duales. Pero vamos, que vuelvo a decir, me da igual el resto de los LFs del banner. Me dan exactamente igual. No, y faltan los duales. Bueno. Pues aquí estamos. Como tú quieras, ojo. Madre mía, la velocidad de la cápsula. La velocidad de la cápsula. La velocidad de la cápsula. Sí, aún sigo. Por eso me tengo que conectar pronto. Porque toca hacer una hora de sumos. La próxima vez me conectaré a la una de la tarde. No, a vosotros nos duele, ya os lo digo. Me duele a mí. No sé por qué rotación voy ya, la verdad. Me he perdido. Termino este y miro las monedas. Es que no sé por dónde voy ya. O sea, estoy súper perdido. Es que ya es como... No sé qué. A ver si quiere salir. Ya, dámelo aquí. Ojo, el Chirori. El Chirori. Un momentazo. ¿Para qué? Muchas gracias por los 100 bits. Pero no hay motivación en el banner para que salga. No hay motivación para que salga. Ya no sigas, es doloroso de ver. Ya, esto lo voy a comprar. Sparking. Mira, el pechito de Broly en lo de la pista. Tío, pero esto es Sparking. Bien, ¿no? Bien, la verdad, bien. ¿Era la gratis ya? No, gratis. Y ahora veo las monedas. Es que no sé cuántas monedas llevo ya. No sé cuántas rotaciones llevo ya. No sé por dónde estoy. Estoy perdido. Pero creo que tengo que hacer una rotación más. Dos Sparkings. No, están grabando. No, a mí. Madre mía, yo alucino, tío. Dámelo, vas. Es que... ¿Para qué? No, no. No hay Sparkings. No hay. No hay Sparkings suficientes en el banner. Alucino. Alucino, tío. A ver, salgo de aquí un momento porque no sé cuántas monedas llevo ya. Vale, justo. Sí que tendría que haber farmeado la raíz para llevarme los mil cristales. Porque no lo tengo farmeado. Porque son 49. Son... La otra es de 500, ¿no? Son 3200. Me faltan 200 cristales. Más. No, el modo historia, ya lo haré. Pues eso. Última rotación y a comprarlo. Ya está. Joder, el Freezer pesado, pesado. Vegetta siempre dañando la multi, ¿no? Algunas veces sí que me ha dado cosas interesantes, pero bueno. Estaría bien que me saliese porque bueno, al menos me sale con doble Z-Power y le doy Z-Power de aquí mismo, de su tienda, ¿sabes? Pero no, lo tengo que sacar a dos. Le doy 100 Z-Power para subirlo a tres y ya está. Joder, si es que... O sea, me he cansado de ver los mismos personajes todo el rato. Durante una hora, tío. Una hora de summons, me he cansado, la verdad. Me he cansado. La probabilidad de 0,5. Está aumentada. Por eso salió tanto. Sparking. Sus. ¿Cuántas rotas vas? No lo sé, lo que necesitas para comprarlo en tienda. 39.200. Vale, la última y luego la gratis y se acabó. Que sí, que ni el Ultra ha costado tanto, que ya... El Buan tiene 0,5. ¿Sabe lo de Sparking de 1%? Sí, demasiadas veces. ¿Lo ves roto? No lo sé, cuando consiga jugar con él te diré. Mientras tanto no te puedo decir. Pero como llevo una hora haciendo summons, estoy aquí encerrada, pues no sé, no te puedo decir opinión. La verdad. Cuando os consiga salir de aquí ya, por fin. Por cierto, se me iba a apagar el móvil. Tengo que ponerlo a cargar. Muchos Sparkings, pero... Pero nada de nada. Madre mía. El Vegetta este subiendo ahora a 14 estrellas. 8.000 años después. Temía algún día que le dieran Zenkai. Porque digo, bueno, es un personaje súper antiguo y ni siquiera lo tengo Zenkai, ¿sabes? Y temía que le dieran Zenkai. O sea, ni siquiera lo tengo a 14 estrellas. Digo, temo que le den Zenkai, porque es tan triste no tener esto a 14. Pero bueno, ya subió. La gratis, venga. De no creer lo de siempre. O sea, no me sorprende. Es lo de siempre. Luego me dicen, no, es que te quejas y te sales. Sí, en qué cuantas rotaciones me salen a mí los personajes. En cuántas. Sí, es una más, ¿no? Para 50. Vale, pues ya está. Sale aquí. Sale aquí y sale con doble de esta power. Pero no va a pasar eso. No, que sí, no te enrolles. Vale, compramos. Porque digo, bueno, si saliese, pues al menos le doy los Z-Powers. Y gasta algún ticket. Pero bueno, lo de siempre. Compramos al señor. Vale. Ya está. Y ahora pues a dar Z-Powers. Que tengo para darle. Por lo menos para 3 estrellas, que era lo que lo buscaba. Y ya está. Y así se acaban las Summons. Así está, es suficiente. Pues hasta aquí se acaban las Multisal Banner de Baby. Evidentemente, yo a mí con sacar el personaje ya lo hemos sacado. Me sirve. Así que ya está. Espero que hayáis tenido suerte. Me lo comentáis en los comentarios después de una hora de Summons. Espero no os haya aburrido mucho. Muchas gracias. Hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Ha.